Muy buenos días a todos. Somos Lauri y Valle de Villanueva Graz. No sé si nos conocíais. ¿Quién no nos tenemos creado por aquí? ¿Una vida se está hecho? ¿Una vida se está hecho? ¿Una vida también? ¿Una vida también? ¿Una vida también? Unos cuadros que habéis ahí por la filia. Ya veis que no se nos teman enfado. Y bueno, estamos aquí para presentarnos. Para los que no nos conocan, los que la conocen. Para los que ya nos conocen y quieren reconocernos. Porque como vamos disfrazadas... A lo mejor no sé qué es lo que vamos a ver. Bueno, ya basta. Bueno, pues nada. Voy a empezar. Me siento que muchas gracias por estar aquí presentes. Me da un poco de frecuencia así, ¿verdad? Después, te caigo una pasajada. Me hay que ganar la vergüenza. Bueno, pues nada. Nosotros somos una arquitecta de Madrid. Tenemos bien la física. Tenemos bien la aula. Tenemos bien la aula. Tenemos un montón de colecciones bonitas de nuestra propia marca. Que diseña Vanessa. Por cierto, hemos lanzado ayer tres nuevas colecciones de Charlie Pover. Nosotras somos nuevos fans de Charlie. Y tenemos aquí unas monstruitas para enseñaros un poquito. Ahora, después. Y yo, pues, hago la parte de lo que es los proyectos. Hago los vídeos, talleres online, tutoriales por YouTube, talleres presenciales en las fiestas. También damos talleres en otras tiendas. O sea, que si os interesa, tenemos opción de poder ir a dar por tiendas talleres. Luego vamos a dar un frayer con toda la información para todos los interesados. Y... Y nada, entonces yo me ocupo de toda esta parte de los proyectos. Usando, por supuesto, las colecciones que hace Vale. Y otros materiales. Y nada, pues, intentamos hacer lo mejor de nosotras cada día. Vosotras nos ayudáis con todo. Muchísimas gracias. No estaríamos aquí si no fuera por vosotros. Y estamos muy, muy, muy agradecitas, la verdad. Es la primera vez que tiramos tanto a la casa por la ventana que organizamos algo así, tan grande y con tanta preparación. Lleva mucho trabajo. Y lo que queremos demostraros con esto es que somos unas mujeres que trabajamos muy duro para poder sacar nuestro producto al mercado. Y estamos muy felices, sobre todo porque la gente, muchas gracias, nos quiere mucho. Y ahora es que nos apoyan. Tenemos un equipo también que nos ayuda mucho. Muchas gracias. Y a todos muchos. Que nos ayuda cada día mejor, ¿eh? Y, bueno, pues, un poco que decir. Eh... Cuando se lo vea también, ¿qué vas a hacer? Cuando se lo vea también, ¿qué vas a hacer? Sí. Muy bien. ¿Cuándo te vea? Sí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Se nos va a la pinta. Se nos va a la pinta un poco a los dos, pero no pasa nada. Estamos muy atentas. Eso también, pues, nos lo estoy diciendo. Bueno, pues, yo quería un poco decir, lo que ha dicho Laura, que todo lo que hacemos no sería lo mismo sin todas vosotras que vosotros detrás de nosotras y apoyándonos haciendo todo lo que hacéis. Para mí es un orgullo que vosotras uséis todo lo que a mí me cuesta tanto trabajo hacer para hacer esos proyectos bonitos y la verdad es que es un orgullo. Es un orgullo, ¿vale? Eh... Luego, eh... Se la duda efectivamente que la feria, esta que hemos hecho, eh... Hemos tenido la casa toda la ventana, pero no hubiera podido ser posible sin nuestras chicas que están ahí, porque gracias a ellas... Y chicos. Y chicos, pero los chicos no están ahora mismo. Jajaja. Pero bueno, eh... Nos han ayudado mucho a las chicas con señaladas. No sé si alguna quiere acertarse a decir algo. Benzen. Benzen. Benzen no quiere decir nada. Venga, anda, Kairi. Que ahí yo te quiero dar las gracias. En público. Ven aquí, sube. Los queremos. Sube. Sube. Sube, que va a llegar. A ver, yo ya te voy a formar muchas otras cosas y ya no me van a olvidar. Las proyectos bonitos no estamos todavía en muchos años. Es más familia que... que otra cosa. Y repito es que... esta mujer... es una de las mejores estradas dentro del mundo. Porque hace unos proyectos muy complicados. Y esta mujer cada vez que me conocieron, yo digo... para que haces, para que haces. son la tazas. Para mí eso es una tazas. Y a los estilos, ¿verdad? Porque hay muchísimos estilos. Nadie se meten en los buenos estilos. Para mí también no los están. Ellas son magas, las dos, y yo creo que deberían estar llevando muchísima más gente de lo que las siguen porque son increíbles. Gracias a los dos, gracias a los dos, gracias a todos los que tenéis. Gracias a los dos, gracias a los dos, gracias a todos los que tenéis. Las colecciones son súper fáciles de trabajar, puedes hacer lo que quieras, lo que te imagines lo haces, porque puedes combinar los papeles sin tener que pesas mucho. Y nos dan tanto que nosotras encantarán de ayudarlas a todos. Y no seguís todavía, no las conocéis, porque compartir y moverlo para que las conozcan más, porque como dice Belén, no sé cómo llegan a más antes. Y nada, muchas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado mucho todo lo que tengo preparado. Bueno, pues yo solamente quiero decir que estoy trabajando ya en las siguientes colecciones, porque el 2024 viene fuerte, muy fuerte. Así que espero de corazón que os guste todo lo que os haya haciendo y prepararos para la grabación de ahora con las nuevas colecciones que se traen en el año 2020. Bueno, como sabéis, hemos lanzado las tres colegas de Harry Potter, ya tenemos una de antes, para que a la gente le haya gustado mucho. Y por eso hemos querido vos traer unas nuevas colecciones a la feria que llevan hechas desde febrero, para que veáis desde cuándo estamos preparando esta feria. Así que espero que os haya gustado, ¿os ha gustado, os ha gustado, os ha gustado? ¡Sí! Muy bien, pues me alegro. Bueno, pues esperamos, ahora que decir algo, me voy a pasar el micro a ella, que se le hará mejor. No, es que estoy más acostumbrada. Bueno, que sepáis, que en todo esto a mi hijo, que me conocéis a Maiki, bueno, todas las que me conocéis a su mamá soltera, que tengo un niño de 10 años, se ha quedado un poco triste, porque no ha podido venir a la feria. Así que os mando un beso, se supone, se imparte, ¿vale? Porque gracias a vosotras, yo le puedo dejar de cumplir a mi hijo, ¿vale? Me siento. Me siento. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que aparte de dejar de proté, hay muchísimas otras colecciones de muchísimas temáticas preciosas, que Vanessa se le ocurra un montón, porque no trabajas tanto que luego me da clic a hacer los proyectos. No está terminando uno y ya me saca un nuevo lección nueva y me mete caña. Ya tengo hecho lo de enero y lo de marzo. Ya os seguimos dando stories. Bueno, pues nada, yo quería decir también que sabemos que esto, el scrap, es un hobby. A mí me encanta hacer scrap y me encanta todos los estilos que hay en el mercado y luego, porque ya sabéis que antes de que tuviéramos nuestras colecciones, trabajábamos con otras marcas y hay colecciones muy bonitas. Yo soy scrapera, por supuesto, y me encanta todo para gustos, los colores. Tiene que haber, todos los que estamos en la feria, todos los están, son maravillosos. Cada uno ayuda a las personas con los que conectan y es maravilloso, es mundo del scrap. La verdad es que yo estoy muy muy feliz de ver el camino a lo que me dedico. Antes no me dedicaba a eso, y por circunstancias de la vida, había acabado haciendo lo que hago y la verdad es que no lo cambio por nada del mundo. Desde que empezamos ha sido cada vez intentar mejorar, es muy duro, pero la verdad es que estamos muy muy felices, porque cuando vas a trabajar todos los días piensas en cuando te llama la gente y te dice que muchas gracias por haberle saludado en la pandemia. Con los videos, cada día, pues yo la verdad es que ya con lo impreso de la gente, lo que hago para mí ya es lo único que quiero hacer. La verdad es que me da muchísima felicidad, ayuda a la gente. Y nada, espero que si nos necesitáis, aquí estamos siempre para cualquier persona. Ya lo saben que nosotras somos de consultorio, de los locos también. Y nada, que eso, que somos muy familiares, naturales, y lo único que queremos es dar felicidad a la gente, y por supuesto, también no entendernos a nosotros las mismas. Y bueno, pues, eso, que no es una humanita, la vi. Una otra cosa, bueno, yo la vi también. Pero nuestra empresa es familiar y sin mis padres, nada hubiera sido lo mismo, ¿eh? Ellos nos han olvidado desde el primer momento. Bueno, y es que me mando un besito desde el año, muy fuerte. No esperamos muchísimo, ¿no? Nadie sería posible sin ellos, absolutamente nada. Así que, no esperamos muchísimo. Ay, la paqui. Mala vez que no cubre, no es que casi no cubre, ¿eh? Bueno, pedimos para la marcha y nada, estamos a papel. La verdad es que siempre tengo unas pilas muy cargadas. Queremos dar por todo. Bueno, pues nada, esto por un lado, y solo decir un poquito también, que antes me he dejado, la parte de Bellaluna, marca propia. Nosotras también distribuimos a tiendas, así que si hay alguna tienda y estéis interesados tanto en vender nuestras colecciones como en dar talleres, en parque de talleres, en vuestra tienda, pues estamos encantadas. Ahora os vamos a dar un flyer con toda la información. Y nada, pues eso, talleres online, también metemos en Europa, esperamos poder abrir más fronteras, es nuestro objetivo, y esperamos que gracias a todos los que nos siguen, lo consigamos. Y bueno, también tenéis un montón de tutoriales y datos en YouTube, un montón de talleres online, os animo a que paséis por el Star. A que veáis un poquito el bicho de ahí es todo. Y bueno, y hacernos un azotito, por supuesto, con todo eso tan bonito que hemos preparado entre todo el equipo. Y nada, que nos sigáis en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, y nada, que nos importa mucho vuestra opinión, así que cualquier cosilla que no queráis, nos las podéis decir por comentarios, e-mail, podéis dejar también vuestra reseña en YouTube. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, no puedo expresar lo emocionada que estoy, y bueno, que espero que lo disfrutéis muchísimo, que muchísimas, muchísimas gracias, os queremos y los esperamos con los brazos muy abiertos. Muchas gracias. Bueno, me despido, dando las gracias a Mause y a Santi, por hacer todo esto posible, para poder conocernos, vernos, y disfrutar estos días, entre toda esta gente mágica que tenemos aquí en la feria, ¿vale? Se os quiere a todos, a Santi, a Mause, y a todos los que están aquí, gracias por venir a vernos. Y perdonad por la clave, estoy muy, muy tarde. Bueno, esperad, ¿os ha gustado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Queréis preguntar más algo? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Pues me alegro que no tengáis duda y que no tengáis todo el grado. Venga, os lo digo. Yo tengo aquí además, que he traído. Ahora, hablando de tendría, tenemos en el stand, el juego del trivial, ¿vale? A la una, tenemos el ejercicio, no sé si sabéis un poco cómo funciona el juego, ahora os voy a explicar, ¿vale? Para el juego del trivial, tenéis besos, o sea, de regalito, quien gane, quien acerde las tres preguntas que nos conozco, no mando el pregunto, la primera que tenga tres acientos, se va a poder llevar uno de los kits que hemos preparado para la feria de los talleres, ¿vale? completo, con tutorial incluido. En el juego de los hechizos, el premio es el mismo, ¿vale? Podéis elegir uno de los kits, ¿vale? ¿De qué trata el juego de los hechizos? Vale, tres personas, las que estamos con las capas de Harry Potter, donde está, con la gente que nos ha acompañado, pues estaremos con la feria. Tres de ellos van a esconder un hechizo, el mismo, ¿vale? Pues tenéis que encontrar a esas tres personas, pero para estar seguras de que esas tres personas llevan el hechizo, tenéis que hacer una pregunta, ¿vale? Pero esa pregunta no puede ser ¿llevas a la famosa? No. Tú tienes que decir ¿abres puertas, por ejemplo? Y entonces ya se aprecerá esa persona que dice pues sí, o ¿haces con las cosas? Pues no, pues puedes hacer otra pregunta, ¿vale? Pero si preguntáis directamente por el hechizo, ya no podéis preguntar más, ¿vale? Una vez que ya me sé con todas esas tres personas que creéis que llevan el hechizo, os acercáis al stand y si hay que hacer las tres tres personas que efectivamente os enseñan el papelito con el hechizo, pues la persona os hablará a mano de los dos. ¿Vale? Luego tenemos a las cinco y media también si queréis usar una colección de Alicia que luego no va a dejar de cartas, pues si alguien la ha hecho y la ha traído, os acercáis que se os va a dar un granito, un granito, lo van a elegir que los que tenemos, ¿vale? Esto a las cinco y media, a las seis y volvemos con el juego de los hechizos, con el mismo regalo, a las siete tenemos el juego del trivia y a las siete y media volvemos a bailar, que es muy divertido, os esperamos en el hall, a las siete, tres siete y veinticinco, siete y media vamos a ir recuperando a la gente, así que os esperamos allí porque la persona que saque el número, que tenga el mismo número que se saque, hola, vale, se lleva el regalito, las tres colecciones que hemos sacado nuevas, las Harry Potter, que eran de un pequeño, no era igual, ¿vale? porque dicen que queramos trabajar en grandes y a otras personas, ¿vale? Podéis en el vídeo, ¿vale? Pues dicho esto, ¡Ajúar el trivia! Muchas gracias, muy bien, un besito a todos. Proceder muchas cosas y pasadlo muy bien.